La plaza Bolívar En relación a la conformación del Consejo Patriótico Bicentenario de Tierras y Ocupantes Esto debido a todo lo que se viene promocionando desde hace más de 15 días en contra de los ocupantes Donde se le ha dado en los medios de comunicación privados Se le ha dado un centimetraje bárbaro a funcionarios del Estado Gobierno Regional Y del Estado Gobierno Local y funcionarios policiales en contra de las ocupaciones Lo que ellos llaman las invasiones Estamos en una lucha por nuestros derechos, necesitamos vivienda No hacemos las tomas por daño a las personas de sus propiedades No, la lucha es para todos por la necesidad Dentro del Estado Gobierno Regional se vienen promocionando unas infiltraciones dentro de las ocupaciones Para generar el caos, la violencia y decir que los ocupantes, todos los ocupantes son unos criminales La discusión que se viene dando en estos días acerca de aprobar una ordenanza municipal Promocionada por la alcaldesa Amalia Saez en contra de los ocupantes Violando así el debido derecho que tienen todas y todos los ciudadanos A ocupar digna y libremente los espacios que están desocupados en el centro de la ciudad Nos declaramos en asamblea permanente para la consolidación del Estado Comunal Donde nos estamos reuniendo en las diferentes ocupaciones para llevar a cabo un plan estratégico En relación al eje comunicacional donde hemos sido invisibilizados Vamos a tomar acciones radicales, contundentes, políticas de la conformación De los proyectos para la economía comunal en el centro de la ciudad ¡Y con Bolívar decimos! ¡No hay poder para el pueblo! ¡Cúmplase carajo! Andamos hoy realizando conjuntamente con el CNE una visita casa por casa Buscando todas aquellas personas que han manifestado su derecho a la participación De esta nueva, en el proceso que estamos De igual manera en otra batida pues andan los otros compañeros haciendo un recorrido Visitando a todas aquellas personas que tienen un problema de discapacidad Que no han podido ser trasladado a otro centro Bueno, gracias a Dios hoy en día tienen la oportunidad de que el CNE Se traslade a sus residencias, a sus zonas de residencia para ejercer su derecho Como venezolanos que somos Bueno, en la mañana ha pasado algo bien bueno Que nunca habían pasado por aquí, nunca en la vida Le ha pasado esto, que vengan a inscribir a alguna persona para registro electoral Y me parece muy bueno porque mi hermana nunca había participado en esta jornada Y este año pues, bueno, cuando toquen las elecciones Bueno, ya mi hermana puede participar en esa Más que todo si es para nuestro comandante Estoy feliz pues que voy a votar ¿Y por mi presidente Chávez? Por mi presidente Chávez Para adelante comandante que nosotros lo estamos esperando aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!